No, 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 no hay declaración, no hay declaración. Discúlpenme. No, 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 no voy a hacer ninguna declaración. Uno es abogado y sabe que no hay que apresurarse, hay que leer, mejor dicho, releer bien todo lo que se dijo en este veredicto. Si algo no consiguieron es doblegarme anímicamente. En ningún momento, ni ahora. ¿En ningún momento se sintió mal? No, no, no. A ver si vos te acordás, Sabina, cuando yo les dije, en el mismo momento en que estaban entrando en el allanamiento en casa, cuando yo les dije, seguiré siendo el mismo, no voy a cambiar. ¿Usted sigue siendo inocente? No, no, eso no lo voy a contestar a vos. No, pues digo, porque usted en declaraciones anteriores siempre decía que era inocente. Sí, 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 bueno, pero ahora a la vez de la sentencia, me obligo a no hacer ningún tipo de manifestación sobre eso. Después, bueno, llegado el momento cuando conozca bien todos los fundamentos, sí, lo que sí debo ser sincero, que me tranquilizó un poco fue el tema de las medidas coercitivas que se habían pedido. No sé si ustedes están al tanto de eso. Si no va a tener prisión domiciliaria. Claro, prisión domiciliaria, con toquillera, cosa que yo en la última audiencia lo dije clarito, me pareció un poco exagerado, absurdo. Hasta que se lo dije así, textualmente al tribunal, un viejo de 74 años, girando por todos lados. Claro, yo me quedo en huelego de chulo. Así que te hago huelego de chulo, no lo cambio por nada. No, yo ya te digo, yo sigo siendo el mismo. Pero quiero que ustedes se pongan a pensar si no he sido bastante respetuoso de la justicia y lo siguen siendo hasta ahora. Por eso hay cosas que ustedes me preguntan y no las declaro. No es por desconsideración a ustedes. Ahora, cuando yo hago... Es una respuesta a un grupo de periodistas que en determinado momento parece más una jauría que un grupo de periodistas. No es el caso de ustedes ahora. Pero en otros momentos, cuando yo he dicho, es por eso, es la única respuesta que les puedo dar. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora me voy a casa, sigo trabajando. Estamos trabajando en una apelación de un caso civil que dentro del reparto del estudio me toca a mí esa parte. Y bueno, estoy trabajando en eso. Y bueno, disfrutar de mi libertad, si es que el día de mañana no me va a... ¿Qué le podría llegar a decir a las personas que se han manifestado frente a tribunales, que le gritaron, insultaron cuando iban ingresando a la sala? Bueno, yo no pertenezco al sector político de ellos, así que no me meto a decirles nada. Simplemente, eso sí, debo agradecer que la última manifestación que se hizo fue muy respetuosa, ni siquiera pasaron por casa como la otra vez. Sí, pero en cuanto a las manifestaciones, no he visto hasta ahora nada. Tampoco lo afectan los insultos. No le afecta nada. No, 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 los insultos no, de ninguna manera. No le afecta, bueno, hablamos de posibilidad, entonces, las víctimas. ¿Hay víctimas? No te contesto eso, pero yo siempre hablé de supuestas víctimas. Bueno, pero ya ahora, ya no podemos hablar más de supuestas víctimas. Acaban, por un, al menos por un caso, lo acaban de contar. No quiere decir que los demás no hayan existido, simplemente... Bueno, vos te referís a ese caso. A ese caso, puntualmente. Nunca en mi vida entró a mi casa, nunca lo vi y él nunca me había visto a mí. ¿Te quedó claro? Te repito, nunca vino a mi casa, obviamente nunca tuvo contacto conmigo ni de tipo sexual ni nada. Nunca yo lo había visto y él nunca me había visto a mí. ¿Y entonces? ¿Qué quiere decir esto? Bueno. ¿Qué acaba de pasar? No, 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 no. Yo no discuto, no quiero con esto discutir la función del tribunal, digamos, el cumplimiento de su cometido, digamos. Pero eso no implica que uno después no recurra, como pasa en todos los casos. Es decir, normalmente los abogados recurrimos, pero no por eso nos enojamos con el juez ni pensamos nada así negativo con respecto a eso. Pero obviamente, seguramente, pero esto más vale, pregúntenselo a Lupa. ¿Usted está diciendo que la persona que lo denunció y por la cual acaba de escuchar que ha sido condenado a ocho años de prisión, no lo conoce? ¿Usted no lo conoce y nunca entró a su casa? Nunca entró a mi casa, te lo repito, nunca entró a mi casa, a ninguna de mis casas. Nunca me había visto, ni yo nunca lo había visto a él. No entiendo. No sé qué es lo que no entiendo yo. No entiendo que acaba de resolver el tribunal entonces. Ah, bueno, no. ¿O usted está mintiendo? No, no, no. ¿Eso es lo que yo sé y lo que yo percibo? Y lo cual, bueno... Las alternativas son dos. O usted me está mintiendo o el tribunal acaba de hacer mal trabajo. No, 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 es distinto porque el tribunal falla de acuerdo a su criterio y a su interpretación de los hechos. Bueno, ellos verán otra cosa. Pero como yo soy... ¿Pero cómo el tribunal va a interpretar que usted corrompió a un menor siendo que usted está afirmando que a ese chico nunca lo conoció, nunca lo trató y nunca entró a su casa? Disculpame, Samina, ya estás preguntando mucho. Vamos a portar. Bueno, me traigo, me traigo. Si quieren, me paro acá un cachito.